El día domingo en horas de la siesta se toma conocimiento que en la localidad de Chuña habría ocurrido un accidente de índole climático en virtud a que fuerte ráfaga de viento aparentemente habrían hecho caer un árbol sobre una casilla de chapa en la cual se resguardaban en su interior dos personas mayores y dos menores como consecuencia de este infortunio habrían resultado sin vida una femenina mayor y su hija de 6 años quienes se encontraban dentro del habitáculo y habían resultado aplastadas por el árbol en cuestión en tanto que un mayor masculino y un segundo hijo de la femenina de 3 años lograron salir raudamente y lograron salvar su vida en el lugar trabajó policía judicial, policía de la departamental Ischilim bomberos voluntarios de la ciudad de Anfunes y la investigación está a cargo de la fiscalía de la novena circunscripción judicial de la ciudad de Anfunes 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 Gracias por ver el video.